Bueno, buenas tardes a todos y todas. Es un gusto estar acá presente con ustedes, a los organizadores, a Claxo, agradecerles por prestarnos la plataforma y organizar junto con nosotros esta clase abierta, además de realizar también el posgrado en Innovación y Transferencia para el Desarrollo, en el marco del cual esta clase abierta tiene lugar. Agradecer también a los panelistas, Fernando Peirano, René Ramírez, Mirte Iriondo, la verdad que es un gustazo para nosotros poder contar con su presencia, discutiendo hoy con nosotros, también a los coordinadores del posgrado y a los que van a coordinar esta charla. Bueno, un poco esta actividad para nosotros es una clase abierta de este posgrado en Innovación y Transferencia para el Desarrollo y también se inscribe en un ciclo de conversaciones previas, son todas actividades de las cuales nuestro posgrado va impulsando, que tienen como horizonte y perspectiva de discusión la cuestión de la soberanía tecnológica y la geopolítica del conocimiento. En este contexto tan particular que estamos atravesando en el marco de la pandemia y el conjunto de efectos que tiene sobre la vida social, sobre las actividades económicas, académicas y, por supuesto, sobre la cuestión sanitaria, no solamente en la región, sino en el mundo entero. La discusión alrededor del problema de la soberanía tecnológica es una discusión constitutiva de nuestros países, en tanto países periféricos, países dependientes, las formas de la dependencia son múltiples, tienen que ver con lo económico, tienen que ver con lo político y la cuestión tecnológica ha sido también un elemento central que en la medida que el capitalismo se ha ido desarrollando fue cada vez más determinante para afianzar los vínculos de dependencia o para establecer los caminos posibles para la autodeterminación. Y en ese contexto tan particular de discusiones que se abren, sobre todo en lo que han sido las transformaciones desde mediados de los 70's del capitalismo contemporáneo, tanto en el centro como en la periferia, poder abordar, luego de lo que han sido experiencias de avance popular en la región a comienzos del siglo XXI, la posibilidad de la discusión desde el rol del Estado, recuperando las tradiciones del pensamiento científico latinoamericano, las distintas corrientes del pensamiento sobre la cuestión de la autonomía económica y tecnológica, poderlas recuperar en el marco de un posgrado donde ubique a la universidad como centro de la discusión alrededor del problema de la soberanía tecnológica y de la geopolítica del conocimiento, es para nosotros un elemento central que en esta coyuntura tan particular donde la pandemia afecta a todos los resortes del funcionamiento y donde hemos visto como la posibilidad de dar una respuesta rápida en lo sanitario, en la logística, en la infraestructura, a las demandas que nos plantea la emergencia, depende mucho de las capacidades estatales en materia de tecnología y la posibilidad de que el Estado pueda detectar dónde están los problemas y generar las respuestas. Y eso también tiene que ver con una geopolítica del conocimiento porque la posibilidad de configurar los problemas y ubicarlos en relación a una problemática política general básicamente hace a las capacidades del Estado para dar respuesta en estas condiciones. Luego las distintas dimensiones vinculadas a estos problemas en general han quedado reducidas o enclaustradas al mundo académico o al mundo de los sistemas científicos y tecnológicos. Acá tenemos grandes exponentes de esas investigaciones y quienes están al frente de empresas estatales donde el Estado asume un rol central. Nuestra intención y con esto cierro es que mediante este tipo de actividades estos debates se popularicen porque nosotros necesitamos que sea el conjunto de la comunidad universitaria y el conjunto de los sectores sociales que abracen así como es muy consciente y muy cabal para el conjunto de la sociedad la necesidad de redistribuir el ingreso económico la necesidad de redistribuir el acceso a la salud y el conjunto de los derechos la cuestión científico-tecnológica y la cuestión de la geopolítica del conocimiento para nosotros constituye en este momento un elemento central para cualquier proyecto nacional que pretenda afirmarse en las condiciones de este mundo tan difícil y por eso necesitamos que esta discusión se popularice que nos formemos más y mejor sobre estos temas y que sobre todo vayan constituyendo la agenda pública para fortalecer el rol de los compañeros y compañeras que desde el Estado vienen llevando importantes responsabilidades en relación a estos temas para generar la masa crítica que nos permita profundizar las transformaciones allí donde se están llevando adelante y ahí donde esa agenda aún está pendiente desde los sectores sociales y académicos la puedan constituir frente a los Estados Bueno, nuevamente muy contento por la presencia de todos ustedes acá y ojalá tengamos una excelente clase Buenas tardes a todas todos todes ya tenemos más de 123 participantes así que gracias a nuestros ponentes de hoy a Fernando Peirano a René Ramírez a Mirte Iriondo gracias por compartir este espacio cada uno de ustedes tendrán 15 minutos para hablar por favor tómenlo en cuenta para no tener que interrumpirlo luego nuestra compañera Daniela Perrota hará una reflexión sobre lo expresado y a partir de ahí le realizará alguna pregunta alguna consulta para en una segunda o tercera vuelta de ser necesario ustedes puedan ir respondiendo este como bien dijo Federico es un ciclo antesala del posgrado investigación transferencia y desarrollo que entre FEDUBA Facultad de Ciencias Sociales de la UBA CLACSO y este año específicamente para esta cohorte hemos incorporado a la Universidad Autónoma de Zacatecas de México a partir de nuestro colega René Ramírez entre otros colegas de aquel solidario pueblo y el Instituto Gino Germani de la UBA donde con su director Martín Unzue que es también uno de los docentes de nuestras cohortes queremos específicamente en esta en la del 2020 tratar las temáticas y aunarlas fuertemente a la pandemia esta pandemia con ribetes bíblicos que nos está azotando y a partir de ahí sí hacer como venimos haciendo esta es la sexta cohorte reflexión crítica sobre la realidad a partir de prácticas no solo de investigación sino docencia y también de apropiación del conocimiento es un problema que en todas estas cohortes hemos tratado de incentivar la cuestión de cómo hacemos y quién se apropia del conocimiento en ese sentido debatimos soberanía tecnológica y tenemos docentes como Eduardo Gorkin Diego Hurtado educación superior qué universidad queremos para qué país Ari Recalde Martín Unzue Ariel Gordon otro de nuestros docentes hablamos de endogenismo tecnológico Jorge Aliaga también es otro docente la importancia de soberanía geoestratégica y en ese marco la cuestión de ARSAT y por qué el ARSAT 3 sí o ARSAT 3 no y ahí Guillermo Ruz nos aclara muchas de estas cuestiones la economía y su ligazón y ahí Fernando junto a Carlos Bianco son otros de nuestros docentes del mismo el CONICET y el eje de para qué porque recordemos que hace poco tiempo el año pasado se decía para qué es un gasto no una inversión y para eso tenemos como docente a Roberto Salvareza la ciencia la tecnología la innovación el pensamiento latinoamericano y la prospectiva y vigilancia tecnológica y ahí tanto Manuel Marí como quien les habla como Gabriela Truppia arte y tecnología con Daniel del Valle entre otros docentes con los que contamos en esta cohorte y un comité académico que realmente es no se enorgullece ahí tenemos a Dora Barranco a Jorge Aleaga a Carolina Mera a Martín Unzue Alejandro Grimson y Damián y quien les habla desde la dirección académica antes de pasar para no perder mucho tiempo a nuestros panelistas quiero hacer mención a tres cosas porque este como dijimos este este diplomado en innovación transferencia y desarrollo está íntimamente relacionado con la realidad de nuestro país y de nuestra región y entre esas tres cosas que quería mencionar la primera es la medida estratégica recién tomada por el gobierno actual en un tiempo difícil complicado y del cual seguramente todos saldremos distintos por eso la intervención y expropiación de Vicentín y la reacción de algunos sectores sociales al respecto también será motivo de debate y de reflexión en este nuestro diplomado el segundo es la vinculación tecnológica de nuestras entidades de conocimiento específicamente las universidades nacionales nacionales con asiento en el conurbano bonaerense que nos estamos juntando de hace más de ocho meses para aportar medidas conjuntas para resolver problemáticas sociales y productivas y carencias de nuestra sociedad de la provincia específicamente pero concretamente en el territorio que nos convoca que es el conurbano y por último mencionar que por primera vez la rapidez eficacia y eficiencia con que en tiempo y forma el complejo científico tecnológico argentino el CONICET las universidades la agencia nacional pudo rápidamente plantear el problema detectar esa demanda llamar convocar disponer de fondos por parte del Estado y rápidamente responder con una evaluación concreta que nos sorprendió a todos incluso a los que somos parte de este complejo incluso esto desmitificando aquellos que nos hablan de la diferencia entre ciencia básica y aplicada entre ciencia útil y recordemos que en la gestión anterior del gobierno anterior se habló de ciencia inútil nosotros creemos que todo es necesario como diría un viejo general en su medida y armoniosamente hacemos tecnología y desarrollo tecnológico y seguramente Fernando nos planteará muchas de estas cuestiones que se han resuelto en estos meses a partir de que tenemos atrás capacidades en ciencia básica capacidades y recursos humanos para responder fundamentalmente a los problemas socioproductivos así que sin más yo voy a pasar a nuestros panelistas de hoy y presento al primero de ellos el amigo Fernando Peirano es actualmente presidente de la agencia nacional de promoción de la investigación el desarrollo tecnológico y la innovación es licenciado en economía de la uva y posgrado de la universidad complutense de madrid y de la cepal profesor de grado y posgrado tanto en la universidad nacional de quilmes como en la uva y docente de nuestro diplomado el itd es a mi criterio un intelectual orgánico como diría Gramsci de agenda argentina miembro de la comisión de ciencia y tecnología del partido justicialista nacional y del instituto cafiero y es un permanente impulsor de ámbitos de innovación y desarrollo social y productivo te escuchamos Fernando bueno muchas gracias Oscar por esa presentación me suma mucha responsabilidad te agradezco mucho y los felicito por esta sexta edición de este posgrado realmente es un proyecto institucional enorme que ha tenido un recorrido magnífico y bueno he tenido la oportunidad de verlo crecer de estar desde el primer momento así que es muy importante y la verdad que en estos días de aislamiento físico pero que intentamos que no sea un aislamiento social tener esta hoy este encuentro verla a Daniela a Federico a René a Mirta a Damián a Martín bueno Javier a todos la verdad que un gusto porque me siento como en cualquier reunión de amigos y realmente un placer poder compartir con ustedes algunas ideas y ver qué reflexión podemos sacar de todos estos días tan agitados de estas semanas tan intensas impuestas por un virus como es el coronavirus pero que bueno nosotros apostamos y sí que apostamos y confiamos en el pensamiento crítico como una herramienta de mejora de transformación también ha sido cuestionado en los últimos años es más se señaló que fue que el pensamiento crítico era uno de los obstáculos que teníamos para nuestro desarrollo bueno nosotros pensamos diametralmente lo opuesto creemos que la acción que la gestión en el gobierno no transforma sino va acompañada de un sentido político de una reflexión crítica y bueno eso estamos intentando hacer acá y les agradezco muchísimo a ver voy a repasar básicamente lo que han dejado estas semanas que me parece que tiene mucho contenido para que lo charlemos primero creo que la gran pregunta inicial es que es la promoción de la ciencia y la tecnología en un país en desarrollo nosotros no podemos quizás ir tras la competencia que a veces se establece por ejemplo en el desarrollo de la vacuna porque eso pone estándares y pisos muy altos hoy participar en el desarrollo de la vacuna para el coronavirus estamos hablando de 300 a mil millones de dólares de presupuesto con equipos muy grandes etcétera y esto la verdad que en términos de la promoción uno lo obliga a reflexionar y bueno en cuál nicho en cuál segmento en qué acciones tenemos que estar presentes y esta era una pregunta inicial que nosotros hemos con el ministro Roberto Salvareza que rápidamente leyó el escenario y planteó una acción directa una acción que le delegó a la agencia que me toca conducir la tarea de reorientar y reenfocar al sistema de ciencia y tecnología a fortalecer la capacidad de respuesta del Estado argentino de tener un Estado presente en esta pandemia y para reorientar o acelerar alguno de los 7.800 proyectos que tiene hoy la agencia en su cartera recurrimos a un instrumento una convocatoria planteada en un formato de idea proyecto para hacerlo bien ágil además en este camino en los primeros meses de gobierno la agencia había sido jerarquizada había sido constituida como un organismo descentralizado lo cual le dio más agilidad y le permitió ser oportunos no sólo promover sino una promoción oportuna hay que subrayar este concepto y bueno pusimos un incentivo pusimos un desafío construimos un problema que era cómo atender el coronavirus pero lo limitamos dijimos queremos resultados en un plazo muy corto para lo que es ciencia y tecnología hablamos de 60 días como prioridad podíamos contemplar 6 meses o hasta un año pero no más allá y lo enfocamos también al control al diagnóstico al tratamiento a la prevención de coronavirus nos enfocamos en esas dimensiones temporales y en esas acciones concretas y la evaluación de las 904 postulaciones que recibimos fueron evaluadas desde esta perspectiva si aportaban o no con impacto a diagnóstico tratamiento monitoreo prevención del coronavirus y si se podía hacer en los plazos que habíamos fijado esto nos permitió constituir una cartera de unos 80 proyectos con algunas otras vías pero que no viene al caso ahora detallar constituir estos 80 proyectos la verdad que encierra un abanico muy interesante de posibilidades porque tenemos proyectos que vienen del ámbito de las ciencias de la salud proyectos que vienen de la ingeniería digo ciencias de la salud me refiero desde el desarrollo de plasma enriquecido con anticuerpos al desarrollo de distintas formulaciones médicas químicas farmacológicas que pueden dar tratamiento o ayudar a la recuperación ingeniería los respiradores distintos dispositivos de testeo temperatura estoy hablando también de aportes desde el software muchos aportes desde el software para el monitoreo para una mejor gestión aportes de las ciencias sociales para entender cómo la política sanitaria tenía que combinarse con otras perspectivas con otras miradas como por ejemplo las realidades de los barrios vulnerables de los barrios de emergencia o las condiciones y consecuencias psicológicas de la única receta efectiva que tenemos por el momento que es la cuarentena y teníamos también desde otras disciplinas desde la genética para hacer mapeos identificación de las cepas de virus una variedad muy amplia cuando uno mira todos estos abanicos y mira lo que se estaba haciendo en el mundo lo que se proponía como alternativa bueno incluso en algunas estrategias relativas a pensar cómo diseñar una vacuna hasta en eso también estábamos presentes y uno ve que todas las alternativas que se comentan en el mundo en argentina teníamos la capacidad de recorrer ese camino de estar al tanto en definitiva yo creo que una primera conclusión que podemos sacar es que sin duda tener ciencia y tecnología es un plus para enfrentar estas condiciones tan duras tan adversas hasta tan sorpresivas esto es la primera cuestión la segunda creo que la misma experiencia y la capacidad de respuesta dejó instalado un mensaje un mensaje que el contrato social entre gobierno y comunidad científica entre sociedad y ámbitos del conocimiento se había reescrinto en este contexto claro la sociedad sabe que la respuesta inicial está en el sistema de salud pero la respuesta definitiva va a estar en la ciencia y la tecnología y después de cuatro años donde hubo un recorte donde hubo una desjerarquización del área donde bueno también hubo un maltrato y una puesta en duda del rol y función que cumplían los investigadores toda esta crisis en un nuevo gobierno que hizo un giro de 180 grados planteó otra relación rápidamente cuajó y mostró la combinación virtuosa que podía haber en todas esas capacidades latentes si saben ser convocadas si saben ser apoyadas con una estructura con una misión con recursos me parece que hay un nuevo contrato social que lo podíamos sospechar pero que había que reafirmarlo y cuando hoy veo que en Uruguay el gobierno actual está recortando la ciencia y la tecnología vemos que esta trayectoria argentina es una trayectoria muy clara en términos del posicionamiento político que tienen los gobiernos y los proyectos que lo sustentan respecto del rol que podemos jugar como nación de la autodeterminación que podemos seguir y de las capacidades que necesitamos para sustentar esas decisiones entonces este cambio de gobierno marca un posicionamiento y se refleja en esto y creo que me voy a dos anécdotas para ir cerrando me parece que es emblemático que en estos 80 proyectos pudimos impulsar un conjunto cuatro proyectos de kits de diagnósticos para identificar coronavirus hemos logrado que dos de ellos los moleculares tengan aprobación por ANMAT tenemos uno serológico que identifica anticuerpos y también está aprobado y Argentina como otros países pero pocos países 8, 10, 15 países en el mundo pasa a tener una capacidad para jugar esta respuesta frente a la pandemia distinta de distintas como empezamos ahora tenemos unas herramientas extras herramientas que pueden atender a otros países quizás no a los países con sistemas médicos más avanzados pero ahí donde no hay tantos laboratorios ahí donde no hay tantos especialistas estos kits rápidos de diagnóstico pueden ser muy útiles unos identifican el virus otros los anticuerpos esto también nos plantea el desafío porque una cosa es hacer un prototipo y otra cosa es ponerlo en cientos o miles o millones de unidades en la calle en términos prácticos aplicados esto habla de la importancia del dominio de la ciencia para poder diseñar estas pruebas pero también la importancia del campo de la tecnología para que esto se convierta en un dispositivo con impacto con respuesta concreta y en eso estamos porque el desarrollo en definitiva es llegar a resolver un problema para abrir la puerta de otros nuevos problemas y tenemos hoy el desafío de ampliar la oferta de test sumando estos test rápidos pero estos test rápidos no hubiesen sido posibles sin un recorrido de 10 años donde Argentina apostó a tener este tipo de proyectos y este tipo de dispositivos que nacen primero por la necesidad de nuestro agro de saber si alguna plantación estaba sufriendo el ataque de un virus y ahí no es fácil ir hasta un laboratorio llevar la muestra era más práctico tener un kit rápido después cómo eso se podía aplicar con una lógica más social de atender el Chagas de atender el Dengue cómo en sistemas donde estas enfermedades pegan más duro y son sistemas donde están asociados a la pobreza y donde justamente la infraestructura a veces sanitaria es menor lo bueno que es tener un kit rápido para tener un diagnóstico precoz de qué está pasando con esa persona y estos equipos financiados por 10 años desde la agencia pudieron recalibrar su desarrollo tecnológico de base científica en el coronavirus porque habían hecho todo ese recorrido entonces cuando tenemos gobiernos que cortan estos ciclos que atentan contra la ciencia y la tecnología no solo están generando una coyuntura adversa para quien se dedica a esto nos están cortando la posibilidad de tener estas capacidades con impacto a largo plazo y por eso es tan importante pensar qué instituciones qué acuerdos sociales quién lo va a defender y esto lo subrayo porque en los años también del macrismo hemos visto la importancia que la sociedad asumió sobre esto yo creo yo creo que así como en Argentina hay un contrato social que habla que la educación universitaria es pública y de ingreso irrestricto en los otros años en los otros en los últimos años perdón estas experiencias el satélite la capacidad en energía nuclear esas cosas que nos hacen distintos que nos llenan de orgullo porque no estos kits esta capacidad de generar respiradores de alta complejidad desde dos pymes cordobesas están reescribiendo el contrato social tenemos que trabajar políticamente para reescribir el contrato social y ponerlo que esa defensa que la sociedad dice no importa el partido político el que cruza esta raya tiene la censura social tenemos que lograr que la ciencia y la tecnología esté también en ese paquete en el paquete de la educación superior en el paquete de una defensa social y restricta sobre la importancia de generar estas capacidades y cierro con esto pensar también la importancia que el conocimiento esté unido a la producción porque lo decía muy al pasar pero también se ha distinguido que hemos podido atender la urgencia de tener respiradores porque había dos pymes en Argentina que producían respiradores de alta complejidad y esas dos pymes en especial una de ellas TECME había recibido apoyo de la agencia en el 2011 y había recibido apoyo de la agencia en el 2017 en el 2011 para el componente de la bomba justamente la bomba de oxígeno un componente central y en el 2017 para poner a punto el software que dialoga con el paciente y hace que la máquina provea lo que el paciente necesita según sus signos vitales sin el financiamiento de la agencia esto no se hubiese podido llevar adelante posiblemente porque no es un banco comercial no es un proveedor no es un cliente el que va a poner los recursos para que estas empresas desarrollen estos productos es el convencimiento del empresario y es la presencia del Estado apostando junto con ellos y eso hoy nos da una carta una carta muy importante que en algunos casos ha generado hasta que las agencias de inteligencia se muevan para capturar los respiradores bueno nosotros los teníamos en Argentina y eso es porque hay conocimiento pero también hay producción no es un conocimiento abstracto sino que está unido a la producción y a veces hay que pensar qué importancia que tiene esto de tener esas capacidades en el ámbito público o privado de producir de transformar a partir del conocimiento vale a veces tanto como las patentes porque uno hay cosas que se discuten en tecnología más desde los hechos que desde el derecho y me parece que esto habla también de la importancia de la matriz productiva y de su perfil y para cerrar ahora sí digo nosotros estamos resaltando que todo esto fue posible quizás como cuestión clave por tener instituciones reguladoras fuertes que nos permiten estar en este juego reguladoras de lo que es un producto médico como es ANMAT como es el Malbran o Senasa en el caso veterinario estas son capacidades que los países no pueden resignar decir sí o no a un producto es una capacidad importante no solo en términos defensivos como muchas veces se ve se dice no ya lo aprobó la FDA en Estados Unidos para qué queremos reevaluarlo porque en la evaluación hay aprendizaje y en la regulación puede haber estímulos al desarrollo y también pensar esto que era la pregunta inicial la promoción en un país en desarrollo periférico con una matriz productiva incompleta con muchas falencias y que uno tiene que ir uniendo piezas virtuosas que están un poco flotando sobre una superficie líquida que no que no invita a la unión la unión tiene que ser explícita tiene que ser una tarea del Estado de la política pública y en ese contexto la pregunta es si el enfoque de problema solución no es una mejor guía para disparar estas capacidades que están latentes y que si tienen una política pública acertada oportuna con criterio pueden transformarse en capacidades efectivas con alto impacto social y económico y quizás la guía entonces más que políticas horizontales es una estrategia donde tener una buena base y una base bien diversificada en ciencia y tecnología y disparar procesos según un esquema de problema solución esto no es sencillo porque establecer y construir los problemas es muy complejo y lograr legitimidad para que esos sean los problemas es igual de complejo por lo tanto la política lejos de irse cobra centralidad pero me gustaría discutir con ustedes qué podemos aprender de estas semanas de estos meses tan intensos y de poner estas referencias para hacer más y mejor política en ciencia y tecnología gracias gracias Fernando muchas gracias y ahora les damos paso a nuestro otro panelista René Ramírez René es economista del Instituto de Estudios Sociales de Holanda doctor en Sociología de la Desigualdad de la Universidad de Coimbra en Portugal fue ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología y a su vez ministro de Planificación y Desarrollo del gobierno de Rafael Correa en Ecuador fue coordinador del Eje de Ciencia y Tecnología de la CREES de 2018 aquella tercera conferencia de la Educación Superior realizada en Córdoba hace dos años en consonancia con los 100 años de la Reforma Universitaria y me gustaría recordar en ese aspecto porque esta CREES es la que dijo la educación superior es un bien público y social un derecho humano y universal y para el buen vivir y una obligación del Estado me parece que eso nos marcó a fuego René y mucho tiene que ver tu pluma en ella y fue también presidente pro-témpore del Consejo de Ciencia Tecnología e Innovación de la UNASUR y también es docente de nuestro diplomado ITD te escuchamos René Bueno primero un gusto estar con todos ustedes muchas gracias por la invitación a Damián Federico Oscar felicitaciones también por este preludio este inicio de esta nueva corte felicitaciones a a Claxo a todos los o FEDU a todos los organizadores realmente es un honor estar aquí con ustedes y poder compartir algunas reflexiones sobre esta temática tan importante en estos momentos tan difíciles en que vuelve al centro del debate el tema de la soberanía en ese sentido yo quisiera tratar justamente haciendo una abstracción más desde haciendo un zoom un poco histórico y desde una mirada más estructural desde nuestra América Latina la relación existente entre capitalismo democracia y ciencia con una lectura del fenómeno actual de los fenómenos actuales que están pasando pero voy a intentar hacer eso en los 15 minutos que tengo de tiempo quizás para esbozar el argumento principal es que en el marco de una crisis del capitalismo existe un espíritu que ronda en la región que yo lo he denominado dictaduras democráticas y autoritarismo neoliberal y en ese sentido la tesis principal es que para defender la ciencia hay que defender la democracia pero para defender la democracia hay que defender una ciencia democrática y permítame poner en el centro de debate la parte política de la ciencia voy a tratar tres temas principales el primero va a ser el tema más creo yo que estamos viviendo dos transiciones y dos retornos en el marco de una disputa histórica de qué futuro se construye y en ese marco analizaré esa transición del capitalismo en segundo momento trataré de articular los regímenes políticos con el neoliberalismo y la disputa que hay justamente en el neoliberalismo para qué hacer para poder salir de este sistema de acumulación para finalmente esbozar el tema sobre la necesidad de una construcción de una ciencia democrática para la construcción de una sociedad y un continente soberano quizás para empezar el primer punto este se puede encontrar voy a hacer muy rápido es un tema que vengo tratando hace mucho tiempo sobre el estrangulamiento infocognitivo que vive América Latina en el marco y aquí viene la primera transición de la transición de un capitalismo industrial hacia un capitalismo cognitivo en el marco justamente de una ciencia ligada o principalmente una ciencia cocida una ciencia para la muerte una ciencia que el fin último es el retorno del capital entonces tenemos ahí un tema fundamental el segundo tema que tiene que ver con esto es justamente que en ese marco cuál es el rol que está jugando o que ha jugado América Latina y aquí tenemos que en este rol de esta transición del capitalismo industrial al capitalismo cognitivo todo articulado a través de lo que se denomina una forma de rentismo el rentismo justamente de la nueva institucionalidad que configura este nuevo capitalismo nosotros estamos siendo parte de un nuevo extractivismo yo le llamo existe una nueva forma de acumulación originaria que se basa principalmente en la información y en el conocimiento a través de un extractivismo infocognitivo que está ligado principalmente a la información al conocimiento a la extracción de la biodiversidad al tema del flujo neto negativo que se tiene entre talento humano calificado y no calificado entre norte y sur a la usurpación o robo de ese conocimiento que muchas veces se hacen en nuestras propias universidades y que son transferidas generalmente al sector privado y no necesariamente al sector privado nacional sino muchas veces al sector privado transnacional si es que uno lo ve en el marco del capitalismo global uno puede ver que en un primer momento hubo una ganancia por transferencia se suele decir en el primer momento que del mercantilismo en donde esta extracción estaba dado principalmente por la extracción del valor a través de la esclavitud y los recursos naturales y en un segundo momento que es del capitalismo industrial yo lo llamo sería el capitalismo más genuino donde esto se basa principalmente en el plus valor en el valor a través del trabajo y en este momento se está dando una transición hacia otra forma de ganancia por transferencia otro tipo de rentismo a esto me refiero con el retorno que está habiendo en el capitalismo que tiene que ver con esta transición hacia una transferencia rentista de esta información en este conocimiento que pasa a devenir en capital ¿no? Esto es lo importante quizás un dato que suele dar Bercheloni que es muy sintético y se señala claramente es que en 1985 del total del valor de las 500 empresas más importantes a nivel mundial el 85% venía el valor de los activos materiales ahora ese 85% viene de los activos inmateriales ¿no? claramente se demuestra eso en este mismo momento de la pandemia las únicas empresas que han visto que su rentabilidad ha aumentado son ciertas no todas ¿no? Eso es importante señalar transnacionales ligadas al capitalismo de plataforma como el propio Zoom como el propio Amazon ¿no? No así por ejemplo Twitter o no así Facebook que vieron un par de meses que cayó radicalmente su valor de mercado ¿no? Y obviamente las otras que tienen que ver con el tema más material que han visto deteriorarse por el tema de demanda principalmente entonces tenemos un tema ahí fundamental que se está viviendo una transición en el capitalismo con un retorno a un cierto tipo de rentismo que elimina esa ganancia en este caso más genuina ¿no? Y se hace a través justamente de esta lo que yo denomino de este nuevo extractivismo infocognitivo y que aquí viene el punto complicado para América Latina si es que uno ve las estructuras productivas de nuestros países de las últimas décadas esta estructura productiva se ha mantenido completamente constante ¿no? sistemáticamente a lo largo de las últimas décadas es decir la participación de lo primario secundario y terciario sigue siendo más o menos igual ¿no? en muchos se ha deteriorado principalmente el sector industrial y el sector servicios o cuando crece el sector servicios crece en un sector servicios que más es intermediario y no que genera en este caso valor agregado esto es complicado porque seguimos siendo primarios exportadores pero en el marco de una transición nuestros países tienen una doble vulnerabilidad ser secundario importadores de bienes industriales ¿no? y ser terciario importadores de conocimiento ¿no? y claramente esto te genera una no soberanía una dependencia entonces se pasa de una dependencia de la manufactura a una dependencia de la mentefactura y el momento del COVID es el más se puede evidenciar ¿no? no tenemos nosotros la capacidad de generar las vacunas para poder ser soberanos ¿no? eso como un punto fundamental el segundo punto que quiero tratar es el tema de esta transición que se da en la relación régimen político y neoliberalismo el neoliberalismo para nace a través de dictaduras ¿no? en general en la región llega un segundo momento un segundo momento en el cual está deslegitimado ese régimen político y se articula lo que se denominó en ciencias políticas la transición hacia la democracia pero convive con un neoliberalismo o sea eso es importante señalar esa transición a la democracia o esa consolidación como se ha denominado de la democracia convive con la instauración de un neoliberalismo ¿no? esto puede suceder en tanto y cuanto todavía se tiene un colchón en términos de acumulación y se tiene un desprestigio del régimen político en este caso anterior que eran las dictaduras ¿qué es lo que yo presiento vivimos en estos momentos en el espíritu general de la región ¿no? y este es el segundo retorno el segundo retorno que nosotros vivimos es justamente el retorno de lo que yo denomino dictaduras democráticas o dictaduras electorales que configuran un autoritarismo neoliberal ¿y por qué digo dictaduras democráticas? porque esto resulta una simulación de las democracias ¿no? se utiliza las instituciones democráticas para decir que se viven democracias cuando de facto en muchos países de la región se dan procesos de en este caso proscripción no se respeta lo que Adán Chaworsky denomina la democracia mínima estamos viviendo tiempos impensables que es necesario defender el mal dicho derechos de primera generación que tienen que ver con el debido proceso quizás Argentina logró demostrar y ese es el miedo que se tiene a nivel de la región que pueda pasar en otros países algo similar a lo que pasó en Argentina y por eso yo digo que se está en disputa ni larga noche neoliberal ni corta interregno de gobiernos progresistas no se está viviendo una disputa por construir otro tipo de democracia y otro tipo de desarrollo entonces luego de dictaduras luego de un segundo momento de transiciones a las democracias con neoliberalismo llegan gobiernos progresistas justamente por ese deterioro de la calidad que produjo el neoliberalismo y ahí se instaura la necesidad de dar la disputa hacia el neoliberalismo con otras estrategias de desarrollo estrategias de desarrollo mucho más ligadas a las estrategias endógenas de desarrollo y aquí viene un punto importante el punto importante es que el neoliberalismo en general su mayor política o su política frente a la ciencia es no tener ciencia eso es un punto importante o en los países que se tiene ciencia se da el proceso que yo les suelo denominar es la apropiación de las instituciones de interés común como la salud la educación la educación superior que son procesos de privatización y obviamente la ciencia se encuentra dentro de ese espacio aquí en México la directora del CONACYT demostró claramente que en el sexenio de Peña Nieto hubo 35 mil millones de pesos de transferencia del CONACYT hacia grandes transnacionales como la Monsanto como la Ford como la BMW y se dejó de invertir en investigación científica y en los investigadores Fernando ha trabajado mucho esto en el caso de Argentina y ha visto el deterioro cuando vino Macri no digamos Brasil no digamos Ecuador que han desmantelado todo el sistema científico entonces aquí claramente si es que no se defiende la democracia porque al final de cuentas solo en la democracia se puede dar la disputa por una nueva forma de acumulación no se está defendiendo la ciencia la posibilidad de dar la disputa en la transformación de la matriz productiva que implica en este caso la posibilidad de ser soberanos entonces lo primero que tenemos que defender es justamente esa democracia para defender también la ciencia porque el neoliberalismo no necesita de esa ciencia sino se ubica en el marco de una división internacional del trabajo en el cual nuestra región le queda simplemente ser primario exportador secundario importador y terciario importador de conocimiento pare de contar finalmente quizás para terminar el tercer punto aquí América Latina tiene como tres vías para simplificar la una no hacer nada que es aumentar la dependencia en este caso ser menos soberanos la otra es tener una inserción al estilo Corea del Sur que si es un tema de una mayor inversión en ciencia y tecnología pero para insertarte en el capitalismo cognitivo y la tercera vía es construir otro tipo de ciencia una ciencia que sea democrática una ciencia que sea autoritaria aquí simplemente para mencionar un tema que me parece importante y que en los gobiernos progresistas que hubo en la región es necesario tomarla en cuenta para no volver a cometer los errores es que se tiene que dar porque hubo un impulso muy fuerte y existe una evidencia empírica que de hecho está en el documento de la crez de los avances que se tuvieron en los gobiernos progresistas pero hubo cinco desacoplamientos los voy a mencionar para que simplemente se ponga atención en este retorno que está habiendo de los gobiernos progresistas el desacoplamiento entre la política productiva con la política científica entre la política científica con la política de innovación en la política de formación de talento humano y la política productiva la política de innovación y la política productiva principalmente el tema de los sistemas de propiedad intelectual y finalmente el tema de la integración regional en el marco de cambios tecnocognitivos a nivel mundial y en ese sentido finalmente es el tema de que nosotros no podemos tener una ciencia autoritaria que la ciencia del capitalismo es una ciencia autoritaria y esta ciencia autoritaria lo que ha hecho simplemente algunas cuestiones que dan cuenta es lo que Buaventura de Sosa Santos ha llamado epistemicidio lo que yo suelo denominar sentirisidio es decir tener jerarquías de conocimiento no ser democrático en ese sentido entonces nosotros lo que necesitamos aquí es un para un cambio en la matriz productiva que no solo te incorpores al estilo Corea del Sur que legítimamente cualquier país puede decidir entrar en esa vía pero si es que queremos salir de este capitalismo que nos estructura este tema de unas sociedades injustas necesitamos también otro tipo de universidad lo primero defender la universidad pública pero también buscar su transformación para tener otro tipo de matriz cognitiva y en este caso es importante señalar que necesitamos una ciencia para la vida una ciencia para la democracia ahora se ha demostrado muy claramente que existe un capitalismo lo dice el coreano filósofo Byuhun Chang que tiene que ver con el capitalismo de la vigilancia nosotros necesitamos una tecnología que te vigila y que sirve para el capitalismo nosotros necesitamos una ciencia que sirva para la emancipación social para la democracia para la paz para la sostenibilidad en donde el dato resulta fundamental y aquí es importante señalar la necesidad de una transformación de las instituciones de la ciencia principalmente la propiedad intelectual veamos lo que pasa en el último acuerdo entre México Canadá y Estados Unidos ¿por qué se pone tanto énfasis en el tema de los datos? yo digo porque obviamente ahí es el dato que viene en capital a través de un embudo donde se articula esa información y solo pocos son capaces de procesar no solo para la acumulación capitalista sino también para el proceso político se necesita agendas regionales y eso es fundamental nuestra ciencia en América del Sur tiene que tener y recuperar lo que fue el COSUQ en UNASUR se necesita una nueva arquitectura cognitiva que esté ligada a una nueva arquitectura financiera para que se destinen los recursos necesarios para esas ciencias y tecnología en el marco de nuestros problemas y algo que cada vez me resulta más importante señalar se necesita una ciencia pública que también defienda la privacidad individual pero una ciencia que busque la igualdad y que no sea una ciencia que incrementa las brechas más en un contexto de subjetividad del COVID en donde el propio concepto de distancia se instaura como legítima y como completamente válida casi como una forma de normalizar la desigualdad a través de la distancia entonces por eso señalo en el marco general que nosotros lo que tenemos que buscar es defender la ciencia que para defender la ciencia lo primero que tenemos que defender la democracia pero para defender la emancipación de nuestros pueblos para defender la democracia para defender la soberanía hay que defender una ciencia democrática perdón si es que me pasé muchas gracias estimado Oscar gracias gracias René no están más en los términos que habíamos pautado y ahora presentamos a nuestra última panelista a la amiga Mirta Iriondo Mirta es ingeniera en física técnica y licenciada en física y a su vez doctora en matemática aplicada del Real Instituto de Tecnología de Suecia es decana en licencia ahora y docente de la FAMAF de la Universidad Nacional de Córdoba es investigadora también en licencia del Instituto de Física Enrique Gaviola de nuestro CONICET presidenta actualmente y CEO de FADEA desde el 20 de enero de este año fue subsecretaria de investigación científica y desarrollo tecnológico del 2011 al 2012 y a su vez directora general de planificación industrial y servicios para la defensa desde el 2007 al 2011 del Ministerio de Defensa en los dos casos Mirta es una militante política sobreviviente de los campos de exterminio el Vesubio y la Perla durante el 77 y el 78 refugiada posteriormente en Suecia trabaja también temáticas de derechos humanos te escuchamos Mirta bueno ante todo muchísimas gracias por por invitarme además este panel realmente extraordinario y tengo que decir que no soy experta en ciencias sociales ni en tratar de explicar la ciencia no obstante eso creo que sí que siempre se puede reflexionar y desde distintos lados no voy a entrar en la parte del análisis político general global que creo que lo han hecho muy bien tanto Fernando como René así que voy a incumplirme al área que más he desarrollado la cuestión tecnológica que es el área de la defensa nacional y entonces lo que uno se en ese sentido uno tiene que discutir lo que veníamos haciendo pero en el ámbito de la defensa cómo se formula o preguntarse cómo se formula una política de ciencia y de tecnología para la defensa y cuál es la relación que tiene la formulación esta con la soberanía nacional y este es un tema que yo me animaría a decir que muchas veces no se asume adecuadamente ni por la academia ni por la política y a veces ni siquiera por la industria nacional a pesar de ser un tema de enorme trascendencia en lo que hace a las áreas productivas tecnológicas educativas y a la relación con la soberanía nacional yo diría que en defensa uno plantea que un sistema de defensa sirve a los intereses de la nación solamente si puede pensarse en términos de capacidades como se ha venido diciendo acá a alcanzar y además la optimización de los recursos para la obtención de dichas capacidades y para entender esta afirmación yo diría que hay que desenmarañar algunos conceptos y cómo se relaciona la soberanía nacional con en términos de la soberanía tecnológica y en términos de los escenarios estratégicos nacionales y regionales en las próximas décadas yo me animaría a decir que el escenario actual es altamente no lineal de naturaleza casi caótica los que venimos de las ciencias exactas estamos familiarizados con teorías no lineales y sabemos lo que significa esta afirmación pero esta esta forma de encarar la reflexión también está siendo tomada por las ciencias sociales y con éxito ¿cuáles son los rasgos de este escenario en el cual estos escenarios en el cual nos desenvolvemos? yo diría que son tiene tres tres características en primer lugar la impredecibilidad en segundo lugar los desbalances y además en tercer lugar la enorme velocidad con la que ocurren los cambios a lo que uno tendría que añadir lo que ya se ha dicho que estamos en la era del conocimiento y en la era de la tecnología en pleno y voy a dar un ejemplo porque lo que hay que entender es que los cambios los cambios que se producen en la historia de la tecnología en defensa son cambios que han sido dramáticos y ahí voy al ejemplo si nosotros pensamos en el diseño metalúrgico y funcional de la espada una vez alcanzada su perfección técnica ese instrumento se mantuvo vigente durante siglos mientras que hoy un sistema de guerra electrónica es solo adecuado por años y eso nos marca cuando uno tiene que pensar que esto lo vertiginoso de estas transformaciones cómo va a generar una política de ciencia y tecnología en este ámbito y volvemos a lo mismo para poder ejercer la soberanía en ese ámbito de la defensa la única manera de poder alcanzarlo es obteniendo esa capacidad tecnológica de desarrollo innovación constante y que esa capacidad sea un tema estratégico per se aquí yo diría que y por otro lado vuelvo después voy a tomar un ejemplo para que lo podamos entender bien nosotros tenemos que además hacer un uso racional de los recursos por supuesto que tenemos desarrollos estratégicos que están relacionados con la defensa como puede ser satélites como pueden ser radares empresas como puede ser INVAP una de ellas VENG que es una empresa de la CONAE tenemos ejemplos que ya hemos venido desarrollando entonces ahora uno se pregunta ya yendo más a lo específico de la defensa ¿cómo podemos aprovechar la capacidad de las pymes la capacidad de las pymes tecnológicas para poder para poder realmente tomar estos desafíos y ahí voy a quedarme un ratito por supuesto sabemos cuáles son las cuestiones generales una fuerte inversión en IMASD como planteaba Fernando una integración exitosa entre organismos del Estado industria pública y privada sectores académicos el bendito o el muy conocido triángulo de Sábato una experimentación constante entre industria y sectores académicos y en este caso operadores militares la unificación de requerimientos para no para precisamente evitar esfuerzos múltiples cooperación regional obviamente la formación de recursos humanos y el desarrollo de la logística y el mantenimiento de los sistemas algo no menor en el rubro de la defensa entonces déjenme tomar un ejemplo uno podría yo creo también tomarlo en radares o tomarlo en satélites y es que uno desarrolla una producción nacional vamos a tomar el ejemplo del Pampa es un producto que se viene desarrollando desde hace muchos años aquí en FADEA pero cuando uno mira va más al fondo empieza a encontrar con que tiene sistemas y subsistemas la mayoría importados y empecemos a describir esto el aluminio empecemos por lo más elemental el aluminio aeronáutico el aluminio aeronáutico no se produce en el país segunda pregunta el aluminio aeronáutico tenemos que producirlo en el país tenemos suficiente mercado y tenemos que hablar de mercado porque estamos insertos en una economía de mercado a nivel mundial tenemos mercado para poder colocar si producimos o invertimos para el aluminio aeronáutico son preguntas que uno tiene que empezar a contestarse yendo a sistemas y subsistemas los motores el motor del Pampa es un motor maduro un motor que lleva muchos años de producción por supuesto no es un motor argentino Brasil no tiene motores para la aviación militar y de donde se producen esos motores y bueno se producen en Estados Unidos se escucha bueno no sé alguien tiene un micrófono abierto sigo entonces ¿qué es lo que tenemos que producir y cómo hacer para aquel viejo planteo de Aldo Ferrer de sustitución de importaciones y aquel viejo planteo de que en realidad no todo lo vamos a poder sustituir entonces ahí se encuentra uno con que un producto nacional tiene aproximadamente un 30% de producción nacional porque además aunque tenga proveedores nacionales esos proveedores importan insumos y después tiene un 60% que va desde insumos de los proveedores a insumos propios como puede ser como dije recién motor o asiento del Pampa entonces ¿qué es lo que nosotros estamos haciendo? y ahí es donde entra la innovación y la producción y algo muy importante que es una hoja de ruta tecnológica que nos permita partir de un producto y ir sustituyendo con conocimiento partes de ese producto nosotros hoy por ejemplo tenemos alrededor de 14 subsistemas del Pampa que estamos desarrollando nuevos proveedores y como un ejemplo no más para no ocurrir demasiado el fatigómetro el fatigómetro es un elemento del Pampa y ¿con quién estamos trabajando esto? fíjese lo estamos trabajando con Veng Veng es una empresa de la CONAE que interviene de ingeniería que interviene en satélites en la producción de la CONAE o sea que ese alto valor de conocimiento tecnológico puede ser usado no para reemplazar a pymes a las cuales nosotros podemos desarrollar parte de la producción sino para poder reemplazar ciertos subsistemas del Pampa con desarrollos tecnológicos de alto nivel producidos en nuestro país y esto es un proceso lento un proceso complejo de poder individualizar todos estos subsistemas que puedan ser desarrollados por nuestros proveedores locales o empresas locales o inclusive de la región y pongo un ejemplo y pongo precios también porque me parece que es importante entender esto de la exportación la importación y los dólares que los gastos de dólares que eso genera un ejemplo de ello es la cúpula del Pampa la cúpula del Pampa tiene un burlete y el burlete nos estaba costando alrededor de costo no recurrente 21 mil dólares cada burlete costos recurrentes cuando uno va comprando los burletes 2250 dólares bueno nosotros estamos trabajando el desarrollo de este burlete no lo estamos trabajando con una empresa todavía nacional sino estamos trabajando con una empresa brasilera donde se disminuye tanto el costo no recurrente como se disminuye el recurrente y eso implica que uno desarrolla proveedores no solamente locales en Argentina sino proveedores cuando no tenemos la suficiente capacidad tecnológica para ese desarrollo con proveedores de la región entonces también tenemos desarrollos con proveedores locales para otras partes del PAMP entonces lo fundamental es tener el proyecto nosotros por ejemplo ahora estamos tratando estamos ya desarrollando un avión de entrenamiento primario donde vamos a tener alrededor de 14 proveedores locales y por supuesto si tengo que hacer la cuenta más fina todavía no la hemos hecho no quiere decir que todos los insumos son nacionales como tampoco todos los insumos de los radares y todos los insumos de los satélites son nacionales pero si hay un desarrollo estos proveedores pueden trabajar y trabajar en la frontera del conocimiento o sea en tecnología en alta tecnología para poder producir este avión de entrenamiento primario que pensamos que además vamos a poder venderlo en la región ¿por qué invertir de esta manera en estos temas estratégicos y en defensa si además tengo un 30% 40% o 50% de importación en dólares? bueno porque si los tengo que comprar en el exterior a este tipo de sistemas es el 100% de divisas que se van del país y además para poder sostener esos sistemas no tengo el conocimiento para poder sostenerlo y todo el mundo sabe que lo más rentable y si no miremos la industria automotriz lo más rentable no es solamente la venta del auto es la venta del auto y de todos los repuestos durante los años de duración de un auto y todos los que tenemos vehículos sabemos lo que cuesta comprar un foco que viene del exterior porque hay que cambiarlo en el auto entonces aquí pasa lo mismo y en la medida en que uno tiene estos proveedores los desarrollas es también el dinero de mantenimiento los dólares que salen afuera quedan en el país y eso es uno de los desarrollos centrales poder desde defensa lograr mejorar la balanza de pagos obviamente así que creo que ese es un ejemplo muy interesante así que para finalizar creo que este ejemplo le da corporidad a una frase que en algún momento Aldo Ferrer dijo en el 2014 hablando precisamente de ese empresariado argentino y enfocándose centralmente en pymes de tecnología y la frase de él es la siguiente para impulsar estos sectores conviene abandonar el viejo concepto de la sustitución de importaciones que implica reemplazar importaciones actuales por producción interna mientras se acrecientan en mayor medida las importaciones de los nuevos bienes y servicios resultantes del incesante progreso tecnológico no alcanza con sustituir el presente es preciso sustituir el futuro con talento argentino y confrontar al empresariado argentino con el desafío de desarrollar las actividades en la frontera del conocimiento el estado debe ofrecer incentivos a cambio del cumplimiento de compromisos asumidos eso creo que es una frase que tiene una gran profundidad cuando uno analiza lo que es la producción local y las importaciones y cómo debemos introducir estos conocimientos en esos nichos que seguramente siempre hay vamos a encontrar y nos va a permitir sostener una industria y además la balanza de pagos y el ingreso de dólares que no sea solamente por el agro muy bien muchas gracias Mirta Daniela te paso la palabra gracias Oscar bueno hola a todos y a todas nuevamente tengo una difícil tarea de poder sintetizar con un poco de coherencia las tres presentaciones que estuvieron impecables desde sus diferentes miradas institucionales teóricas con todos con posicionamientos políticos muy claros que compartimos Mirta para haberte excusado diciendo que no sos del campo de las ciencias sociales todos los planteos que realizaste son específicamente del campo de las ciencias sociales y sobre todo recordar al querido Aldo Ferrer que muchas enseñanzas nos ha dejado y ha sembrado muchos muchos y muchas colegas que recogen su trayectoria su camino sus ideas y las ponen al servicio de una patria justa y soberana una patria chica y una patria grande podríamos decir de manera sintética el hilo conductor de las tres presentaciones y que bueno nuevamente les volvemos agradecer pequeña nota al pie los que quieran hacer preguntas y hay un mecanismo específico en el Zoom para hacerlo donde dice preguntas y respuestas no lo hagan en el chat sino que en el de preguntas y respuestas y me parece que la clave de lectura y de análisis de lo que los tres han planteado tiene que ver con la discusión política de qué ciencia para qué país para qué región porque habiéndolo dicho más menos con más énfasis o menos énfasis en lo nacional o en lo regional estamos discutiendo lo mismo y en la medida en que los tres partieron y aquí me sumo a su punto de vista en que tenemos como condición estructural de nuestros países al decir de Pepe Paradiso la condición de ser economías periféricas economías en desarrollo países de renta media en función de la categoría que usemos y por lo tanto la búsqueda del desarrollo con las diferentes cuestiones que hemos ido agregando a lo largo del tiempo como sostenible con conciencia ambiental social con justicia social diríamos nosotros también las peronistas acá asumo solamente lo que me toca y la otra condición que un poco varía a lo largo que ha variado que tiene que ver con que también buscamos la autonomía no solamente la soberanía porque la soberanía y acá viniendo de las relaciones de la ciencia política con énfasis en las relaciones internacionales la soberanía tiene un componente que le es eminentemente hasta territorial y de marcación de límites y la autonomía tiene un componente más que es la consecución de esos intereses que son propios y que no están atados a una a una o más potencias hegemónicas y el segundo rasgo que todos nuestros países comparten tanto Ecuador como Argentina como los y las colegas que nos están viendo por YouTube es la cohabitación en América Latina con una potencia hegemónica una potencia que hoy está en una fase de transición estamos como dijo Mirta en un escenario estratégico que está en cambio que se destaca por la impredevisibilidad los desbalances la enorme velocidad con que ocurren los cambios ese escenario estratégico en el que estamos viene como mencionaba Fernando y también René de un proceso de mayor dureza mayor hasta autoritarismo de ese modelo económico neoliberal que ha dejado sociedades y espacios políticos realmente devastados y que en Argentina se ha resuelto por la vía electoral pero no así en los demás países de la región y tenemos varios ejemplos de ello y que se enmarcan en este capitalismo cognitivo entonces lo que me ronda de las presentaciones de los tres es que las respuestas nacionales vinculadas a la soberanía vinculadas a la autonomía han de ser de lleno multidimensional multiagenda y atravesar a todos los organismos del Estado porque Mirta decía bueno quienes estudiamos defensa siempre somos como los bichos raros al discutir soberanía científica y tecnológica al contrario estamos discutiendo soberanía tecnológica científica soberanía autonomía diría yo en mi deformación profesional desde el conocimiento desde este capitalismo cognitivo desde este nuevo extractivismo que plantea René y el común denominador a todos estos campos es el conocimiento el conocimiento para la defensa el conocimiento para la salud como planteaba Fernando el conocimiento puesto al servicio de un pueblo que reclama para sí en este nuevo contrato social la resolución de su problema más cotidiano hoy que es hacerle frente a esta pandemia el conocimiento como planteaba René para generar una ciencia más democrática más justa más al servicio de esos otros actores y actoras que componen lo que nosotros los peronistas diríamos el pueblo pero me parece que la respuesta nacional es regional y hay los tres mencionaron cuestiones quizás a Fernando le voy adelantando una pregunta es cuántos si él lo tiene relevado en la agencia cuántos de estos proyectos que los y las investigadoras argentinas presentaron como ideas proyectos a la agencia también tienen un componente de articulación no solamente con colegas investigadores e investigadoras de economías más desarrolladas sino que de la región porque me animo a decir que también muchos de estas redes si la integración regional está un poco complicada desde lo formal dada la presencia de algunos gobiernos que están yendo en contra de esas estrategias de integración regional si las redes de investigadores no pueden en este caso servir como un mecanismo dinamizador de integración a partir del conocimiento y de lo que ya tienen planteado lo dejo como interrogante para Fernando de querer saber más qué está pasando con quienes se presentaron a agencias y si mostraron porque a ver yo mandé una idea proyecto de educación o un equipo de investigadores que no era el fuerte pero sí en la parte de formulación de la idea proyecto había que conocar con quienes podrías interactuar me preguntaría si tenés el dato Fer si en esa fase de ideación de la idea proyecto y luego los que ya ganaron tienen un componente de articulación con los investigadores y las investigadoras de la región me parece central destacar este me parece central porque un dato que vi en el sumo anterior y que ahora lo puedo dar con el número exacto que no lo recordaba es que apenas en América Latina llegó el primer caso de COVID la reunión especializada de ciencia y tecnología del Mercosur y el FOSEM destinaron 16 millones de dólares para la generación de estos de productos de los test rápidos de los kits etcétera etcétera que incluso fue una reacción más rápida que en la Unión Europea recién ahora la Unión Europea está lanzando incluso un mecanismo de fundraising privado para tener fondos para la investigación vinculada a las cuestiones del COVID creo que la región aún en esta situación de no me animo a utilizar adjetivos son todas opiniones realmente personales y que salen de esta charla de precariedad de debilidad actúo más rápido incluso desde lo institucional y eso me hace ir a a René René marcaba en estos cuatro desacoplamientos como la integración regional fue algo que marcó fuertemente a estos gobiernos progresistas y que es lo que estamos en falta hoy y que debiéramos de potenciar sobre todo marcó el rol que tuvo el Consejo Sudamericano de Ciencia Tecnología e Innovación que entiendo que también Fernando participó en su momento en la otra gestión y que fue muy importante en términos de construir una agenda de soberanía tecnológica para la UNASUR pero además de ello mientras ustedes dos charlaban y le voy dejando la pregunta a René habiendo sido titular del Consejo ¿qué faltó para terminar de cuajar esa agenda regional en Ciencia y Tecnología? ¿qué nos faltó? ¿qué nos faltó y qué capacidad no quedó instalada para que el costo de desandar el Consejo Sudamericano de Ciencia Tecnología e Innovación fuera mínimo y casi que pasó desapercibido que no tenemos este organismo? Y ahí voy a la última intervención de Mirta que me parece que si hay una respuesta a la impredecibilidad del escenario estratégico actual y al desbalance del escenario estratégico actual es la integración regional la integración regional te permite dar un marco de certidumbre de predecibilidad y te permite ir tratando de que el desbalance sea más chico y que esa brecha sea chique porque si hay algo que se propusieron y tú mencionabas a Ferrer pero podemos seguir en la larga lista de los economistas para el desarrollo de los economistas incluso dependentistas y de la Escuela Latinoamericana de Ciencia, Tecnología e Innovación que mencionó Oscar al principio es que vía la integración se pueden empezar a reducir las asimetrías tanto estructurales como regulatorias de nuestra región y de esto Fer sabe un montonazo mucho más que yo para decirlo y me parece que si hay algo que la provocación de Mirta inicial sobre ser una bicha rara en esta charla que tiene mucho de ciencias sociales todo lo que dijo es que la industria de la defensa se puede y hay ejemplos concretos vincularlas a la industria de la salud y a otro conjunto de industrias y esto me hace otra vez volver a pensar la UNASUR y como la UNASUR tenía dos órganos con semi-autonomía vinculados a dos consejos que fueron también significativos tanto para nosotros como para el resto del mundo y es el Consejo el Centro de Estudios Estratégicos para la Defensa por un lado dependiente del Consejo Sudamericano de la Defensa y por el otro lado el ISACS el Instituto de Salud y que entre salud y defensa de la UNASUR intentaron hacer vínculos para poner la industria de la defensa también al servicio de la soberanía nacional y regional en clave de desarrollo de acompañamiento con no sé de utilizar la capacidad militar y las industrias de la defensa para producir medicamentos para llegar a las poblaciones más necesitadas en términos de necesidades sanitarias y me parece que si algo está faltando hoy en esta coordinación regional por supuesto estamos haciendo un exégesis de qué pasaría si es pensar estos vínculos es pensar la como la soberanía vinculada a la producción al consumo a la circulación del conocimiento tiene que ser una mirada transversal entonces hacia a Mirta le preguntaría entonces si están desarrollando también acciones pensadas para promover esta soberanía tecnológica que nos cuente más de cómo están pensando la dimensión regional aún en este contexto y también vincularlos también con Fernando si en las propuestas presentadas por agencia hay algún vínculo también entre defensa y salud o la producción de estos kits por parte de la capacidad instalada que también tienen nuestras fuerzas armadas todas ellas dije mucho por acá le voy a dejar para que contesten estos interrogantes o para que hagan devoluciones a lo que acabo de decir y mientras voy a recoger las preguntas que empiezan a aparecer en el chat así que pueden empezar a hablar si querés Fer bueno gracias Daniela sí preguntas muy interesantes los datos precisos la verdad no los tengo pero los podemos averiguar me quería sumar en términos tomando lo que vos me parece que acá es importante por la convocatoria que nos hicieron poder ampliar o expandir un poquito también distintas miradas sobre lo que es soberanía porque escuchaba las presentaciones que me siguieron y creo que una forma de entender la soberanía sin duda vos lo decías muy bien es entender la proyección de nuestros propios intereses en nuestro territorio fuera de él tener cierta autonomía a mí me gusta también pensar la soberanía desde la imaginación la narrativa cómo nos imaginamos como pueblo como sociedad en los próximos 20 años porque eso va a definir también las prioridades del presente cómo podemos identificar en esa narrativa cuáles son nuestros obstáculos para alcanzar los objetivos que nos proponemos los objetivos colectivos dónde están las trabas yo creo que América Latina hace tiempo que no hace este ejercicio ni de pensarse a futuro ni de identificar las trabas y los obstáculos y me parece que la soberanía uno también la puede escribir como el margen de acción que tiene para llevar adelante esta imaginación esta narrativa lo que surja de ella y ahí aparecen las capacidades por eso como muy bien decías esto es un juego no de una política sino del Estado en conjunto este es un juego de construir capacidades y me parece que así como se discutió hace algunos tiempos en Córdoba qué universidad latinoamericana necesitamos tenemos que volver una y otra vez a discutir qué Estado necesitamos y tener como referencia como norte esta narrativa colectiva que es la expresión de un proyecto político sin duda para tener una orientación estratégica la planificación porque hay que tener un rumbo en este mar de incertidumbre pero también tener una táctica tener una ética de la respuesta como en cada paso que damos lo podemos ligar con una construcción de capacidades lo podemos ligar con un horizonte con un camino a futuro y yo creo que en este ejercicio hoy es casi una imposición por la pandemia en sí misma porque la pandemia ha destruido fundamentalmente las certezas la pandemia ha mostrado el colapso de las cadenas globales de valor como una forma de organización de la producción y una forma de vinculación de los pueblos de los países la pandemia ha demostrado la inutilidad que tiene para las grandes mayorías los sistemas financieros que hemos construido sistemas financieros que no pueden construir un puente en una sociedad que se cree que se queda dos meses en su casa no puede construir un puente crediticio para cuando las vacas son flacas para que tenemos un sistema que es meramente especulativo entonces desconectado de toda necesidad la pandemia ha demostrado también que teníamos zombies entre nosotros teníamos esas instituciones multilaterales que siguen teniendo edificios siguen teniendo sellos pero no tienen más espíritu porque perdieron la misión y vos decías la Unión Europea bueno quizás el caso más paradójico porque una pandemia si es algo es global y la respuesta no fue para nada global cada uno la esperó en el patio de su casa y dejaron solos a Italia España Alemania reguló pero no apoyó y me parece que el proyecto colectivo de Unión Europea no pasó la prueba ya venía desquebrajado ¿no? el Brexit etcétera pero me parece que va a ser muy duro el mundo que viene porque es un mundo en una rápida reescritura y entonces si nosotros no tenemos esa capacidad de lanzar nuestro pensamiento y nuestra narrativa sobre qué modelo de desarrollo como nos inducía René a pensar para pensarlo colectivamente porque muchos de los obstáculos vamos a confirmar que solo los vamos a poder superar desde una lógica de integración desde una lógica regional y bueno me parece que tenemos que aprovechar esto y sumar esta crisis a aspectos que no son de esta crisis pero que son los nuevos emergentes la agenda ambiental la agenda de género cómo con todo esto podemos construir un paradigma nuevo de referencia del desarrollo que no atienda cada agenda por separado sino que empecemos a ejercitar una atención mucho más integral de estas agendas que hoy parecen como agendas propias definidas en sus límites y en sus objetivos así que bueno después para terminar quería pasar un pequeño anuncio invitar a todos mañana puede ser un día de grandes satisfacciones para mí porque hemos llegado a un acuerdo con el CODESOC con el Consejo de Ciencias Sociales y Humanas de Argentina con la Secretaría de Políticas Universitarias con el Ministerio de Ciencia y Tecnología y desde la agencia vamos a impulsar una convocatoria para invitar a las ciencias sociales a reflexionar sobre este escenario de la pospandemia queremos tener distintos grupos posiblemente 12 grupos formados a partir de redes de núcleos de investigadores e investigadoras en ciencias sociales vamos a garantizar que esas redes tengan paridad de género en su conducción vamos a garantizar un espacio para los jóvenes investigadores o investigadoras pero lo más importante es que vamos a invitar a las ciencias sociales a que nos ayuden a reflexionar y que pongan todo eso sobre la mesa le demos visibilidad a qué podemos imaginar en este ejercicio de nuevas representaciones de nueva discusión de políticas y bueno de una nueva estructura que sin duda tenemos que construir para hacer un proyecto realmente soberano nosotros la soberanía la queremos para poder remover estos obstáculos y alcanzar esa aspiración que es tener una sociedad más igualitaria pero si no tenemos soberanía no vamos a poder tener igualdad equidad justicia en nuestros países gracias 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 Fernando y ahora pasemos a René para que la consulta sobre la reflexión de Dani muy bien muchas gracias primero una vez más felicitar y qué lujo estar con los panelistas aquí presentes Fernando y Mirta realmente se aprende muchísimo sí Daniela nos llevó a su espacio de discusión académica y me parece fantástico porque creo que la ciencia casi por definición implica economías de escala en términos económicos pero obviamente esto de economías de escala en términos políticos implica una articulación política regional le escucho a Fernando todo lo que está haciendo y realmente te retorna la esperanza de el punto nodal de que quería señalar durante mi exposición no va a haber ciencia en América Latina si es que no se tiene proyectos políticos que busquen una transformación social a partir de una transformación en su matriz productiva eso es fundamental porque en sí mismo una vez más el neoliberalismo no le interesa la ciencia y cuando existen capacidades instaladas o buscan desmantelarlo por una parte o si no usar esa ciencia para una transferencia un extractivismo llamémoslo así como lo llamo yo en el marco de esta globalización a favor de las grandes transnacionales entonces eso es un punto fundamental y aquí claramente hubo una coincidencia una coincidencia histórica en el marco de este proceso que he tratado de señalar en la región que hubo un cansancio un agotamiento por el despojo por de la vida de la calidad de vida de los ciudadanos en donde el neoliberalismo se enfrentó a toda esta lucha de resistencias populares que llevaron en este caso a gobiernos que buscaron ser más pos neoliberales intentaron el desmontar el neoliberalismo es muy complicado pero quiero decir que está en disputa social el más claro ejemplo una vez más que está en disputa es la misma Argentina siento que en ese sentido es importante señalar el tema este de que la crisis de acumulación que vive el mundo diría más la tasa decreciente de la ganancia del capital en el marco de un agotamiento también de los recursos naturales no puede convivir con cierto tipo de sistemas democráticos y estos sistemas democráticos en este caso implica tener un nuevo neoliberalismo en el marco de nuevos regímenes políticos y esto es importante señalar que hay que tener en la mira lo que está pasando en Bolivia no es menor lo que está pasando en Brasil no es menor lo que está pasando en Ecuador tampoco es menor o sea existe un espíritu donde ya inclusive se están perdiendo las formas y se elimina estas dictaduras democráticas que digo yo por mucho más articulación hacia directamente el protagonismo de las fuerzas armadas de la gendarmería de la policía en estos países con mucha violencia mucha represión vimos lo que fue el año pasado octubre noviembre diciembre en América Latina en la propia en la propia Chile y por qué señalo esto porque la condición de posibilidad de la construcción de una integración implica tener gobiernos democráticos que quieran articularse y eso se eliminó se eliminó cuando viene un retorno de los gobiernos más conservadores en donde claramente había mientras en la una había una agenda mucho más integracionista de integración latinoamericana fundamental en el marco de una estrategia de desarrollo también de los propios países eso es importante señalar o sea Ecuador no por ejemplo Ecuador no tiene ni siquiera la escala para poder pensar su estrategia de desarrollo sino de integración latinoamericana quizás el único que podría pensarlo de cierta manera sería Brasil y quizás Argentina en términos de Sudamérica pero los demás países es una necesidad pensarnos integradamente más allá de este tema de la mirada política de lo que implica la propia integración entonces la articulación Alianza del Pacífico versus una integración mucho más soberana en el marco de una mirada estratégica de desarrollo a nivel de cada país entonces si es que se desarma los regímenes políticos retornan los gobiernos más conservadores obviamente se va a caer esa integración entonces la disputa sobre todo es política y ahí vienen otros fenómenos que uno podría decir en el caso de UNASUR por ejemplo del propio COSUCTI que nosotros en la presidencia propusimos la creación de esto porque veíamos en el marco estratégico algo que no se consolidó desde mi punto de vista fundamental que además ahora sería en este contexto sería algo extraordinario es una arquitectura financiera y aquí sí hay que ver la economía política de los diferentes actores de grupos de interés principalmente de Brasil que no buscaban que se consolide por ejemplo un banco del sur porque nosotros planteamos que en el banco del sur exista un eje directamente para la política científica en términos de financiamiento regional y obviamente esto no se consolidó un tema menor si es que vamos a una cuestión mucho más micro es ese tema de los diseños institucionales de UNASUR acá y eso nosotros lo planteamos en el propio diseño de todo UNASUR que son los diseños de cómo se toman las decisiones bastaba uno para que no se tome una decisión y eso lleva a problemas en el tema de gestión y seguir avanzando en los marcos de consolidación de las propias instituciones entonces ese es un punto que para mí también es fundamental de pensar estos diseños y aquí es otro punto que la integración resulta fundamental es avanzar en una propuesta llamémoslo así institucional y normativa de lo que implica nuevos diseños de propiedad intelectual a nivel regional global un país no puede tener una agenda progresista nosotros si es que los otros no tienen porque la propiedad intelectual es en este sentido no tiene fronteras estoy pensando por ejemplo en el tema de la biopiratería que es un tema fundamental ahora en este capitalismo pregúntenme si no a las farmacéuticas que si es que van y retiran los hongos o la flor y la fauna de la Amazonía si es que Ecuador pone cierta restricción se van simplemente a Colombia Perú o Brasil entonces tiene que ser una normativa regional que se busque que obviamente en el marco de lo que estamos viviendo en este mismo momento sería muy difícil empujar porque no existe la fuerza política de los países que busquen esa soberanía y esa integración y aquí viene un punto fundamental esa soberanía y esa autonomía de los países en el caso de América Latina presiento que es muy difícil que se vea si es que no se da una soberanía y una autonomía y una búsqueda de una integración regional y aquí algo que a mí me parece fundamental señalar es la articulación de China en el marco de esta soberanía el tema de China no es un tema menor el tema de la dependencia no únicamente viene por el tema de la deuda que se tiene sino sobre todo por el comercio principalmente las exportaciones de América Latina están yendo las primarias hacia China y las de bienes industriales desde China hacia América Latina que genera un tema que Mirtha señalaba al final algo que a mí me parece fundamental ahora en este momento no es suficiente con producir economías completamente industrializadas porque el valor está pasando hacia el tema de los servicios muchas veces te regalan inclusive el tema más material y la tecnología y donde queda el caramelo o la zanahoria queda justamente en esa propiedad intelectual en esos servicios para esa tecnología entonces es necesario pensar justamente esa soberanía no solo del hoy sino de una estrategia de futuro tanto individual o en términos de país como regional y eso implica tener un proyecto político regional para tener esa soberanía que no se avanzó lo suficiente tampoco porque si es que no tienes como decía Fernando hacia dónde quieres ir qué tipo de ciencia vas a hacer y esto simplemente para terminar está el debate ahí entre Carlota Pérez y Dussel uno es qué ciencia tenemos en el marco de la ciencia que existe yo creo que esta pregunta no es la correcta la pregunta correcta es qué tipo de sociedades queremos y en función de eso qué tipo de ciencia necesitamos para producir esa ciencia que nuestros pueblos desean anhelan y requieren en este sentido en este sentido sería un poco mi respuesta estimados amigos yo lamentablemente a las seis tengo otro zoom que son nuevas formas de trabajo voy a estar conectado hasta las seis obviamente pero les pido disculpas porque tengo a las seis una nueva intervención muchas gracias por las preguntas gracias René aclaro las seis René hora seis PM hora mexicana porque acá sería ocho PM estamos cercanos a las ocho ya estamos llegando al final y le pediríamos a Mirta con respecto a la solicitud de Daniela en su reflexión por supuesto Daniela que uno siempre ve la perspectiva latinoamericana eso está de más decirlo el problema es que no es tan sencillo y menos en cuestiones de defensa y eso lo digo porque ahí uno tiene que hablar de si el poder político en un país latinoamericano es simple administrador del instrumento militar o si el poder político genera conduce tiene la conducción civil como para generar estas políticas eso lo digo por lo que hoy hay en la región estamos muy complicados en la región y eso también y eso va más allá cuando yo hablo de la política y de los conocimientos relacionados con lo militar yo te puedo dar algunos ejemplos Bolivia nunca nos compró radares una parte de esto es cierto es lo que dijo recién René del banco de desarrollo uno no sale a vender nada a nivel militar sino tiene un banco al lado que dé el crédito eso es así pero Bolivia nunca nos compró Ecuador en la época de Correa tampoco desarrolló con nosotros los drones por ejemplo los aviones no vinculados entonces y Brasil cuando inclusive en la época de Lula cuando entramos a discutir a nivel de instrumento militar es complicada así que estos son procesos y procesos muy cambiantes tan cambiantes que imaginas es un proyecto de desarrollo tecnológico que te lleva 10 años y te cambian en el medio del gobierno todo lo que se invirtió en común queda destruido y para terminar te doy un ejemplo la construcción de Lula de lo que es el entramado de desarrollo de industrias de la defensa tenía dos pilares un pilar era Oderbrecht el otro pilar era Embraer Oderbrecht posee aparte de lo ya conocido lo que es en otra pública posee astilleros Oderbrecht es el principal accionista de Mectron que es una fábrica de misiles de Embraer y todo esto fue privatizado en dos años aún terminando la época de Dilma Rousseff y Embraer también tuvo un acuerdo de venderla a Boeing y es tan cambiante esto que la pandemia hizo que Boeing le dijera a Embraer señores no le vamos a comprar las acciones señores no ponemos capital que ustedes estaban esperando y hasta tal punto tanto pega venderse la Embraer a la soberanía brasilera como también pega esto que dijo Boeing está también en una crisis fenomenal y pega tanto que Embraer nosotros trabajamos con Embraer toda la producción de este año pasó para el año que viene y eso tiene enormes implicancias también en nosotros así que es es un problema complejo y es un problema donde nosotros en nuestro país en la concepción de la conducción política del instrumento militar no se pudo terminar de consolidar en Brasil no se pudo no se pudo empezar a consolidar en Bolivia Venezuela lo dejo a un costado por muchas razones totalmente distinto a nosotros su su andamiaje de industria para la defensa no existe es decir ellos importan todo lo que consumen y no se pudo tampoco con ni con Bolivia ni con Chile después de Brasil es el más desarrollado en cuanto a industrias de la defensa y hoy mucho menos porque está Piñera y con concepciones totalmente distintas y yo diría que las fuerzas armadas como institución volviendo a nuestro país es la institución más vieja que hay es más vieja que la nación así que ellos saben también como institución y ciertos sectores de las fuerzas armadas esperar a los cambios de gobierno entonces el tema es complejo y creo que uno tiene que lograr sí a nivel de alianzas a nivel de alianzas comerciales sin entrar a lo político poder desarrollar o producir en la región para que al menos los dólares queden en la región y termino estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en relación con México que se paró por esto de la pandemia porque en México puede haber más afinidades que con los gobiernos obviamente de Brasil o de Chile o de Bolivia o Perú o Colombia muy bien muchas gracias Mirta le pregunto que en unos pocos minutos a cualquiera de los tres si quiere decir algo más en el chat todos pudieron ver las preguntas que se enviaron algunas ya fueron respondidas pero dado que tenemos cinco minutitos hay mucho agradecimiento también quizás solo un comentario que vi ahí muy rápidamente o sea mi planteamiento o lo que estoy viendo yo es que a diferencia de lo que era inimaginable pensar en estos momentos y una vez más cito a Chaworsky cuando habla de la democracia mínima uno de los graves problemas que estamos viendo en la región es que no se respeta ni siquiera el debido proceso es decir que tenemos que se avanzó muchísimo en señalar que vamos hacia otro tipo de democracia una democracia mucho más participativa mucho más comunitaria asociativa nosotros lo pusimos en la constitución inclusive Bolivia también Venezuela también ahora es tiempo hasta de defender algo que es lo básico que es la democracia liberal la poliarquía ¿no? porque existen claramente indicios en donde en Bolivia proscribieron a Lula cuando ya fue Bolsonaro presidente en este caso le sacaron a Lula ¿no? en este caso en el propio Ecuador no le van a dejar lo más seguro participar a Rafael Correa en el caso de Bolivia a Evo también le proscribieron ¿no? pero utilizando las instituciones de la democracia liberal ¿no? entonces justamente a eso me refería cuando yo señalo de estas dictaduras democráticas como un riesgo que está pasando la región y que generalmente se apalancan ¿en qué? en los sistemas de justicia en los sistemas electorales y también en los medios de comunicación para generar sentidos comunes ¿no? y esto afecta al final de cuenta para el retorno de gobiernos conservadores que lo que menos les interesa es tener tener ciencia ¿no? un poco por ahí va también para que quede claro y no quede en el ambiente que estoy diciendo nada que ver con la democracia liberal ¿no? sino realmente todos los contratos ni siquiera eso se está respetando gracias también recuerdo que Oscar tenemos a Nicolás Arata de Claxo que nos iba a hacer un cierre también como parte de la institución coorganizadora Nicolás adelante bueno muchas gracias Oscar Daniela compañeros compañeras disculpen que no pude escucharlos al comienzo tenían paralelo a otro Zoom como creo que nos está pasando a muchos a muchas que estamos trabajando mucho por este medio pero simplemente lo que lo que quería era subrayar la importancia que desde Claxo tiene esta alianza estratégica con con FEDUBA con CONADU con con los compañeros sobre estos sobre estos temas ¿no? para para Claxo parte central de la agenda de las ciencias sociales tiene que ver con volver a pensar las relaciones entre investigación transferencia desarrollo siempre desde la universidad pública Claxo no trabaja solamente con universidades públicas la red de Claxo tiene universidades públicas y privadas pero dentro de este dentro de esa gran este ese gran ecosistema que es la red Claxo una de las apuestas es apoyar la universidad pública entonces bueno nada es eso nada más agradecerles un trabajo que venimos haciendo ya hace varios años creo que esta es la tercera o cuarta edición que hacemos con el ITD Federico ahí me va a ayudar a a recordar y bueno es un espacio que crece que queremos que crezca más y bueno junto con el PADO que es la otra el otro diploma que hacemos en conjunto bueno forman parte de esta de esta apuesta así que agradecerles muchísimo este tiempo la participación en esta clase abierta que va a quedar también disponible y por supuesto de invitar a todos a todas los que nos están escuchando a participar del curso un curso que va a tener lugar desde la primera semana de julio hasta la primera de diciembre intensivo y que va a tener muchas muchas de estas clases ¿no? interesantes que nos ayuden a pensar bueno en otros horizontes desde la ciencia de la tecnología de la transferencia así que muchísimas gracias 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 Nicolás y antes de darle el cierre a Federico quería decir precisamente esto que nos dijo Nico estas y otras reflexiones atravesarán algunos de los temas de nuestro diplomado tanto los estudios sociales de la ciencia de la tecnología de la innovación y de la mano de Daniela se habló mucho de estos temas ligados también a lo que nos marcó Mirta el pensamiento crítico y los distintos enfoques esto se va a analizar fundamentalmente a lo largo del ITD así también la relación entre ciencia desarrollo y el contexto no solo argentino sino latinoamericano las políticas de CTI las tecnológicas y las tecnologías y el desarrollo inclusivo la economía del conocimiento el cambio tecnológico y como dijo René la economía política del conocimiento que diverge de la otra la innovación cultural y el desarrollo de las artes en fin hay una serie de reflexiones que atravesarán todo el desarrollo del ITD para terminar Fernando hizo mención a la convocatoria de las ciencias sociales eso me trajo Fer el recuerdo del PISAC que aunque una de las compañeras que escribió en el chat dice por favor no metan tantas siglas el sistema científico tecnológico argentino tiene un montón de siglas pero bueno era el PISAC el programa de investigación de la sociedad argentina contemporánea eso quería decir y en la gestión anterior en la docena ganada en realidad fue a mi criterio uno de los programas más importantes de las ciencias sociales de los últimos 30-40 años en nuestro país y que ahora otra vez la agencia nacional en articulación con el ministerio avance en una convocatoria a nuestros científicos sociales para el desarrollo de esto me parece la continuidad lógica de aquel esfuerzo inmenso que se hizo y que tuvo muy buenos resultados y que está en la web por último en ese marco ofrecer a la misma agencia nacional al ministerio de ciencia al ministerio de defensa había la articulación que Mirta tiene al mismo FADEA la posibilidad de las becas y medias becas para este ITD para muchos de los compañeros y compañeras de sus instituciones que me parece que a partir del pensamiento que ustedes han expresado va a ser muy importante que puedan concurrir y una última cosa porque René se menciona Lula y se me vino a la cabeza que justo en estos días la facultad de ciencias jurídicas y sociales de la Universidad Nacional de Litoral hizo el atropello a la sociedad no a los juristas a la sociedad argentina y latinoamericana de volver a querer atraer al ex ministro Moro aquel que inhibió la presencia de Lula como presidente para dar una conferencia virtual repudiamos la presencia aunque sea virtual de un personaje como ese Federico bueno muchas gracias a todos y todas la verdad que ha sido un gustazo enorme poder aprender mucho en lo que se ha conversado hoy y seguramente han quedado los títulos para profundizar durante el posgrado la realidad latinoamericana es diversa a la Argentina junto con México y algunos pocos países les toca tener un rol de tener una perspectiva diferente quizás respecto de la mirada frente al mundo y me parece que hay que poder también y el posgrado lo tiene contener la diversidad de miradas la diversidad de perspectivas la diversidad de situaciones que la región atraviesa y a partir de esa diversidad poder construir una mirada común pero sin duda aquellas experiencias como hemos tenido en este panel de quienes están haciendo la cosa ¿no? Fernando está a cargo de la agencia de promoción científico-tecnológica Mirta está conduciendo la fábrica argentina de aviones es el hacer puesto en marcha el hacer de la cosa es uno de los núcleos centrales que distinguen la propuesta de este posgrado que es reflexionar sobre el hacer y la experiencia de René a partir de haber puesto de pie lo que histórica digamos una gestión histórica en Ecuador a partir del eje en la construcción del conocimiento como elemento central en la sociedad ecuatoriana que hasta hoy a pesar de los cambios que ha habido políticos en el país sigue siendo señalado como un elemento destacado de la gestión de Correa entonces me parece subrayar esto último antes de cerrar que el posgrado tiene un énfasis en buscar el hacer de las cosas la reflexión y el hacer y la discusión con docentes e investigadores que tienen a cargo la hechura de la política científica y tecnológica en la Argentina y en los países de la región que me parece que esa es la base para pensar en común así que muchas gracias a todos y todas realmente son muy generosos con contar con este tiempo con todos nosotros y nosotras y seguramente nos estaremos viendo en la cursada del posgrado y en otras discusiones que la gente así que la gente se va a decir que la gente nosotras se va a decir que la gente se va a decir que la gente es una la gente que la gente